Barbecue, cariño Lagazo de fin de semana, madre mía Pero bueno, como se te caiga la carne Después de 40 horas de decir Oye, mira la carnita Que preparada viene Esto ya lo haces tú, Camille Apóyalo donde puedas Después de 5 horas Y ya tenemos la cena Ay, la cena Que finadita Bravo No lo entiendo Pero es Escomido Parece un algo roto Vamos a ver Anda, qué fácil Cuidado, pájara Ay, ay, Carla ¿Qué te va a tocar a ti? A ver Es que ya baila Ay, ay, ay ¿Cómo baila? Es que no se está quieta la torre Ay, qué dificultad Me pones nerviosa Ay, está que clara La torre me va a caer a mí La torre insuperable Ay, te mato No, ella quiere esta Se mueve mucho Anda, manitas finas Maldita Se va a caer, eh Que lo sepáis El cariño, levántate y saca la Pero ¿por qué no te has morrido? La podrías haber sacado No, es que salía bien La podrías haber sacado La podrías haber sacado Gracias.